Hola, estamos en el Cine Magali, en la inauguración del CRFIC. Este es un evento que reúne un montón de cine, aprendizaje y espacios de diálogo. Y para celebrar eso, vamos a preguntarle a las personas asistentes hoy que nos recomienden tres películas latinoamericanas imperdibles. Para adentrarse en el cine latinoamericano, alguien que no conoce mucho, yo diría que vean Nueve Reinas, la Argentina, Amores Perros, la Mexicana, quizás de otro país, hay muchas argentinas, no sé, El Secreto de Sus Ojos, de Juan José Campanella. Yo diría que Memorias del Subdesarrollo es tal vez la única película experimental latinoamericana que al mismo tiempo es un gran clásico del siglo XX, una película que inicia el discurso crítico hacia la Revolución Cubana, El Secreto de Sus Ojos. Esto es un clásico comercial, pero al mismo tiempo demuestra la enorme calidad que tiene el cine argentino, que es al mismo tiempo uno de los mejores del mundo y una industria extraordinaria. Y finalmente, tal vez un producto más local, que es Chancey. Es una película de Abner Benahim, un cineasta panameño, es una gran comedia, al mismo tiempo es una crítica profunda a las grandes desigualdades sociales que corró en Latinoamérica. Bueno, tres películas latinoamericanas que yo recomendaría, definitivamente, Guyan, el documental de Nicole Chi, que estuvo el año pasado en el festival, que fue increíble, La hija de todas las rabias, una película nicaragüense sorprendente, y no la ha visto, pero es una de las mejores directoras de acá, entonces, Delirio, Alexandra Latishev, que hay que verla definitivamente. Bueno, tres pelis latinoamericanas que recomiende, entre esas tengo Puan, también El Club, que es una peli chilena, y más reciente, Tengo Sueños Eléctricos de Costa Rica. Memorias de un cuerpo que arde, de Antonella Suasazi, Pepe, que es esta película dominicana que no me acuerdo de las personas directoras, pero que ganó en el último Berlín, y Realismo Socialista, de Raúl Riz, esas son mis recomendaciones. Creo que del festival me gustaría recomendar, era así una vez, En el Caribe, de Ray Figueroa, luego hay una película, se llama Los Delincuentes, de Rodrigo Moreno, uy, la tenía ahora en la punta de la lengua, y se me fue, pero, bueno, película de Dominga Sotomayor, creo que, sí, eso, esencialmente. Bueno, recomiendo tres películas, recomiendo la película Un Cuerpo que Arde, de Antonella Suasazi, la película Pepe, de Nelson Carlos de Los Santos, de República Dominicana, y hace poco vi una película boliviana, que se llama Los de Abajo, que estuvo precisamente en el Festival de Cine de Panamá, la recomiendo también. Los Tonos Mayores, La Bonga, y Muertes y Maravillas. Yo recomendaría el cine latinoamericano, aprovechando el festival, era así una vez en el Caribe, pero también me parece interesante siempre ver documentales de los sesentas, como por ejemplo La Hora de los Hornos, de Argentina, y creo que hay cierto cine cubano que merece ser recuperado, como Fresi y Chocolate, una película de los noventas. La Once, de Maita Alberdi, además El Baño del Papa, y Historias Mínimas. Tres películas latinoamericanas, yo creo que hay muchísimas películas latinoamericanas que se están haciendo ahora en el momento como para elegir solo tres, aquí en el festival tenemos un montón, tenemos toda una competencia Centroamérica y el Caribe, y un montón de cortos que se puedan venir a ver.